yo no sé qué voy a empezar carnal pero salud 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 y me encanta esta parte de la taberna del game porque siempre nos acabamos viendo bueno quien presenta y el que hable primero eres tú no tú eres el putito aquí pues no sé pero fíjense que bienvenidos a una taberna déjame hacer más el micro a una taberna del gamer más yo soy changuito y me da mucho 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 gusto que que me acompañen esta vez por los originales como se podría decir los originales los clásicos los pioneros de gamer mex mi queridísimo el cio aunque diga que no dracon me gustaría que hicieras ese pinche grito cabrón ahorita lo voy a decir pero que me salga pero bueno ya nos están corriendo porque es una una de la mañana es concreta y la voy a hacer pero bueno es la una y dos colgando exactamente este tocan entonces este vamos a empezar la taberna del gamer pero quién eres bueno te presentaste yo soy dracon ya dije wey yo soy dracon vamos a empezar la taberna del gamer soy este morro de aquí recuerden que como estamos echando el trago pues no podemos mostrar nuestras caras el vino está prohibido por youtube por eso hacemos este tipo de tomas este poder chachán no es una un tarro de cerveza ahí lo podemos ver cada quien aquí se pide su bebida diferente no pedimos leche porque este no somos el kefren este que siempre pedía vasitos de leche el wey tú que estás pidiendo pero del muro no de hecho vamos a a mostrar aquí la botella el que sepa de vino sabe que botella es esta no hay pierde dinos chanquita cuáles claro el clásico y bebida favorita de nosotros torres un torres al final de cuentas pero poder dijo yo quiero una chela se aventó su tarro pero no se presentó poder entonces este de hecho se darán cuenta que es más abierto esto para todos los que no conocían porque tenemos más de un año sin hacer tabernas del gamer esto es un desmadre chavos aquí hay groserías acá y desmadre completamente y por eso también este tapamos nuestros rostros pero esto es echar desmadre hablar vamos a ver videojuegos este aquí con los pioneros con el club este clásico vamos a llamarlo clásico así sí claro me estoy robando la idea como no me dijo pero bueno este pero vamos a hablar de un chico de pendejadas de muchas cosas y bueno pues yo soy dracon y salud morros salud morros y los dejo con el ya lo conocen ustedes al cabrón de cabrones que en vivo y a todo color mandó chingar a su madre al baruc mi querido poder latino franza como estamos ya se extrañaba este pincho ambiente la mitad si wey ya es necesario ya esta madre y digo estamos en un bar aquí con los estos bullies de acá atrás que son tus chalanes no así es fíjense que son los más los más leales en especial de que si yo necesito que me atraigan haciendo alguna bebida bueno pues desde de inmediato tienes el más chingón de los cuatro la vieja la vieja la vieja y si estás ahorita si se debe se debe claro miras con la familia hay mamachita se la sabe la amiga no que los dos pues pizamar mucho amargado culero todo de rojo puto e me quedaste de ver una vela vela regáñalo chinguito regáñalo el puto si yo dije que le pidió un martín y apenas lo está preparando cualquier queja que me digan y yo ya sabes los pongo derechos la música está muy chingona jazz tenemos ya es la gente se escucha ya el ambiente aquí la taberna del gamer más de un año sin hacer taberna del gamer chavos también por la pandemia también como es más que nada por eso este llega a ser llegué a ser hijo les llegamos a hacer tabernas del gamer afuera del bar porque el chinguito nos restringió porque un padre un maricón pero bueno que querías güey es que poder güey y veníamos aquí a echar trago pedir botellas güey pero y botellas de vino cabrón y llegaba el pinche este aquel güey y pedía leche güey güey en qué pinche lugar en qué pinche bar pides leche pero él pedía la leche del muro güey del muro más bien si es que no se supieron que se casaron y después se divorciaron si toda esa historia no la sabemos y dice el muro que si se lo atravesó si de plano que si le hizo la vejiga más grande así como tú como tú supiste la historia pero bueno este chicos esto es la taberna del gamer denme el placer el privilegio de presentar este pinche intro que ya tiene más de un año que no sale y me re encanta el puto intro porque es uno de los pocos cintos que me ha costado un chingo de trabajo hacerlo y estamos celebrando estamos en el año de celebración cuántos años siete años de gamer 6 años de gamer mex y pues me dan chance de ponerlo poder mi querido poder y una contación una contación rápido y es el que el intro hasta ahorita que más ha durado por lo menos ya vas a empezar bueno ya más o menos le está pisando los talones el de bad of the game más o menos falta pero hasta ahorita todavía es el que más es más el intro más longevo el más longevo así es pues bueno chicos esto es la taberna del gamer bienvenidos y vayanse a la verga los putos y las putas y si las hay aunque estoy diga que no si las hay pues vamos a iniciar si les parece chavos si ok vamos voy a lo grito no ahorita si lo pienso decir ahorita ahorita si lo piensas pero no lo haces es que este antes de empezar poder este vamos a alargar el viento otra vez te has dado cuenta que el chenito es el típico güey de si lo llego vamos a después güey es que ese grito me salía como espontáneo 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 es muy muy de vez en cuando espontáneo espontáneo es muy espontáneo natural muy natural porque si me lo dicen que lo diga no sale planeado no sale ok a mí sí me dije si me hice mi mujer échalo yo sí saco todo pero vamos a iniciar esto que es la taberna del gamer chavos que aquí iniciamos y y y y y aunque yo creo que tiene la voz de el innombrable ok pero bueno me gustó mucho ese pinche intro no sé qué opinas sí claro y es clásico es clásico no qué opinas del intro poder chido si es como bien es un clásico de clásicos la chingonería la rola me gustó güey ese se va a quedar de por vida creo que es la que más ha durado hasta ahorita solamente que me callas con un pinche lamborghini la voy a quitar porque ya se quedó para el rincón güey está para los gameplays no 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 es esa rola está para el vato de game a todo para todo no no para el vato de game es una especial es especial pero bueno que se ve a la gente que se está sirviendo chiquito estamos entrenando aquí no importa no la censura lo que sale sus pendejos de acá atrás este es este punto de rojo este que está justo sólo de mi huevos culero este web la ciudad es el más malo corre chiquito al chile claro que sí este para los que no conocen a la jackie que está acá allá al fondo es la chica que está siguiendo las cervezas esa es la ya que la jackie este la con nuestro chiquito a ver chiquito cuéntanos cómo le haces para contestar a todo está este gente pues fíjate bueno para empezar señalada porque está de tu lado está dije señal a la nueva garrasca de la booty way tampoco que te pases de la noche a pesar de que fuera que nos sirva la bebida dije si no está si no es todo el staff mujer que por lo menos sea una no ok una que satisfaga a nuestros gustos un poquito más exquisitos en cuestión de la bebida es por eso la contraté a ella bueno obviamente más sobre recomendaciones de otros este otros colegas me la recomendaron dije pues échala para acá no quiero por los hombres y ahí están bien y quién es el pendejo que está acá de atrás del poder latino supervisando quién es ese güey el de rojo capitán de meseros no 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 capitán de meseros acá 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 ahí está ahí está mira el de negro el de negro ah bueno cómo se llama ese güey dinos cómo se llama y todo el pedo se llama marcos tiene 35 años lleva dos años trabajando bueno pero una pausa elisa 35 años no te vayas a pasar porque esa vieja le tira todo lo que se mueve aguas plano sí 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 ok síguenos siguenos contando chinguito este llevo dos años conociéndolo y dije bueno vale la pena vale también es barman tiene que es barman no yo que sepa no voy yo como tú me pediste que hiciera la lista de este consemán de reclutamiento no no simplemente no solamente es un barman güey es un sommelier de plano de plano es igual ese güey por eso está ahí chavos es un sommelier y para los que no sepan que es un sommelier es un güey que cata vinos es muy chingón en vinos tiene estudios es como licenciado en vinos güey no es cualquier barman no es como esos cuatro que están aquí no ese güey sabe de vinos y sabe cómo servirlas por eso los está supervisando están a prueba estos cuatro pendejos están a prueba en especiales de rojo en el rojo que ya me cago los huevos chingue tu madre güey pero bueno vamos a exactamente este hoy te me encuentras la neodota poder de verdad lo que te parece ok pero bueno chicos vamos a hablar del tema del día de hoy así es antes de que nos salgamos del tema que ya nos salimos un chingo este vamos a hablar de las consolas que hemos probado en esta festividad desde el gamer mex pero primero con el nombre oficial de la a ver si te acuerdas a ver si se acuerdan cuál era el nombre original del canal era gamer mex o la taberna del primer primero fue taberna del no 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 acuérdense a ver ahí se las pongo al costo niñas ahí se las pongo al costo acuérdense morros mex no otra con la chile yo no me acuerdo no poder lo que fue gamer mex no si tiene razón de poder juega en mermes cuando se hizo el concepto que ven de venir a los bueno al bar a tomar y echar desmadre fue cuando salió el de la taberna del gamer por lo menos en nombre y estoy de acuerdo con el poder entonces porque la taberna del gamer ya fue el concepto después de exacto yo recuerdo y no me quiero meter a ivox y esas aplicaciones que donde subimos los vídeos el nombre original siempre fue la taberna del gamer siempre 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 porque siempre era echar trago güeyes y hablar de videojuegos y les voy a decir habíamos dicho que uno de los nombres que se llamaban era el bar del gamer alguien de ustedes dijo algo parecido a la taberna la cantina del gamer habíamos pensado muchos nombres y yo les dije la taberna del gamer y tú me dijiste changuito es que se suena ya como que muy ruco muy de me dijiste muy de ay no quiero decir la palabra pero muy de vaqueros dijiste algo así yo no me acuerdo en su momento entonces dije este pero al final de cuentas taberna es un bar claro y queríamos y queríamos que la taberna no fuera un bar si te acuerdas bueno changuito entre sus bares iniciamos como un lounge de hecho era un lounge lounge y quería y queríamos que se llamara el lounge del gamer de hecho le podemos cambiar el nombre si ustedes quieren a changuit en la botella del changuito queremos si quieren le podemos cambiar el nombre pero yo creo que ya es icónico que se llame la taberna del gamer pero en su momento que yo 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 le dije a changuito ya sabes que güey yo no yo era el mamón déjenme decirles que yo era el mamón dije yo no me voy a meter a cualquier cantina güey porque el changuito se mete a cuáles bares íbamos a ver si te acuerdas poder a que parecíamos poder porque el poder nos llegó a llevar a este donde tocan grupos musicales en tatelorco como se llamaba en su lugar al centro de convenciones ándale tatelorco creo que se llama centro de convención de tatelorco centro de convención hoy se llama gran salón aunque nos llegó a llevar ahí en esa época el centro de convenciones ajá y yo dije no bueno me gusta la mente porque está como que mucho era más como de grupos gruperos valga la redundancia dije no un lugar más a más más este más íntimo más que porque escucha es que entraban los grupos y las bandas y se escucha un desmadre no la gente los gritos los grupos escuchaban bien cabrón entonces dije poder o sea está chido la mente güey por aquí no podemos grabar queremos un lugar más privado y luego changuito nos llevó a otro lugar a otro antro como se llamaba el del kart y al de bar bar que bar que bar que algo así del kart y que era un güey que también hace videojuegos que era en el 360 que jugamos ahorita vamos a hablar del 360 del xbox era un güey que era de la revista oficial de xbox del 360 y en esa época el kart y xbox pues este se me fue el nombre el rey no era xbox este no me acuerdo que pero no tampoco recuerdo pero era la revista este oficial de oxm o xm o xm rox algo así algo así que era la revista oficial de xbox aquí en méxico y ese güey es un güey que habla de videojuegos el kart y si ustedes ponen a lecar que en youtube les va a aparecer y fuimos ahí y tiene muchas arque y tiene consolas y la chingada pero también se grababa un desmadre y cerraba muy temprano allí por este por la cuaute más o menos por la condesa perdón y le dije a changuito sabes que güey está chido lugar pero el pedo allí es que el pinche changuito y el pinche poder que está hasta allá agarraban los culeros y se iban a jugar güey y a qué horas grabamos entonces se clavaban bien cabrón los videojuegos la botana los tragos y grabamos muy cabrón yo dije noche noche en que todos nosotros podemos en eso changuito llegó de este cómo se llama este pinche país de bali creo que fue vale y dijiste no mames güey aquí lo que se va a poner de moda el negocio de moda güey son los launch yo sé qué es eso güey no voy a saber güey unas mesitas buenas sillitas aquí unos sillones acogedores unas mesitas güey el launch es lo de hoy cal y vergas güey que se se arma su pinche bar del launch y ahí fue donde nació la taberna del género la taberna del género este y digo chicos no es un bar como éste es tres cuatro son mesitas chiquitas silloncitos como tipo silloncitos chiquitos también convives pero no más es para echar trago y convivirnos para tomar es para los que no sabemos bailar no así nada es para pasar el rato exactamente entonces es como empezamos a grabar aquí la taberna del gamer y ya changuito agarro y venía con esa pinche idea y ya se ven un chingo de launch aquí en méxico güey hasta los salones de fiestas ya hacen su launch y se presta porque es música más tranquila más de ambiente el público más reservado tenemos unas vía y grabamos no y estamos aquí entre con se muestra colombia entre anzures y homero entre anzures y homero no aquí en la del valle entonces si se quieren venir aquí a la taberna así se llama de hecho el lugar se llama sino este como changuitos bar changuitos bar pero tiene su zona vip que es el launch donde podemos donde estamos aquí precisamente a grabar esta taberna de venir y está muy chingón no pero bueno vamos a hablar chicos ya para no estarles explicaciones porque valen es que tenemos que darles explicaciones porque después de un año de no pararnos aquí es conveniente que sepan las nuevas generaciones el spock y el fernrir la elisa la jack y el bar y todos los demás valedores que nos ven que sepan donde sale la cadena del gamer así es no entonces éste una vez medio contextualizados chicos ya si quieren un vídeo especial pues háganos saber en los comentarios y les decimos pero bueno éste una vez después de esos chicos éste vamos a hablar de qué consolas has probado en este aniversario de gamer mex estamos celebrando y bueno chinguito pues cuéntanos como cuál sería tu experiencia en las consolas y ahorita pasamos con poder después de ti mira obviamente yo con yo empecé a probar las consolas con el atari obviamente ya lo he mencionado no fue mía fue de un primo que vivía en morelia ahí es donde yo conocí la gente las consolas de videojuegos ya próxima después mi padre me regaló lo que fue el family que ya todos sabemos que es un nintendo pirata y ya sabes con esos clásicos cartuchos de varios juegos de ahí no quiero entrar mucho en tema en eso porque si aunque fue importante en mi vida no fue tanto como lo siguió en las demás consolas yo nunca tuve un super nintendo en su momento y así lo tuve vería después fue cuando cuando ya yo conocía el playstation que ya los he dicho muchas muchas veces fue una consola que me sorprendió pues bastante sobre todo porque como ya lo saben todos ustedes este yo siempre he sido fan de los juegos de terror y el playstation que casualidad que lo conocí la primera prueba es que yo vi el playstation fue con el juego de recién 2 donde me enamoré de esa consola cuando yo entré a la secundaria conocía poder y él me emocionó que ya tenía el drink as y ya sabía del drink as obviamente porque ya compraba revistas el cual informaban de una consola de nueva generación de 128 bytes en ese momento cuando se manejaban los bytes y fíjate el playstation era de 32 y el 64 pues obviamente como dice su nombre de 64 bits pero ya poder tenía ya un drink as y yo dije no mames a esto es una consola ya de otro nivel y me mencionó que conocía y creo que estabas enfermo poder bueno ahorita ya mencionas tu versión porque no habías ido a la escuela creo que estabas enfermo te había dado temperatura y pues para pasarla el rato jugabas fíjate que como es de drink as con el de code verónica dices que te gustaba mucho el juego y dije ay wey te gustó entonces residencial y yo he jugado los los anteriores este que es el 1 el 2 y el 3 y fue cuando ya empezábamos a congeniar mucha plática porque los dos conciliamos en que nos gustaba mucho el juego bueno y la saga en general después creo que tuve el play 2 hace muchas expresiones chingonas pero como que en solitario antes de antes de bueno la la generación que es la la séptima lo que era el play 2 alguien que vi el xbox la verdad es que para mí eran consolas que se jugaban muy en solitario la verdad yo nada más jugaba y hasta ahí fue cuando ya a la siguiente generación que fue el 360 una generación para mí muy especial porque fue cuando ya después ya anteriormente cuando ustedes nos volvía a frecuentar jugábamos nosotros en línea y la verdad esa consola yo le tengo mucho 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 cariño en especial porque ya no sentías esa soledad de antes de nada más tú jugar con tu consola y ya ya tenías una comunidad nosotros ya platicábamos en línea jugábamos el juego de gears te quedabas dormido me quedaba dormido porque me echaba mis tragos haces torretas en el marvel capcom o como la paca encima el contra cap con 2 este y de ahí creo que yo me despedí por así decir una consolas con el 360 y el play 3 porque el play 3 y lo tuve ya después de el pcp bueno ya con el concepto el pcp que si lo tuve y fue también una consola que me sorprendió bastante la verdad yo no podía creer una consola pudiera verse así la verdad yo cuando lo dije no mames era bonito estaba bien chingona pero gracias pero la reta el 360 fue para mí una consola muy muy especial porque fue la que nos unió por así decirlo y los juegos en línea para mí son algo que nunca lo voy a olvidar y nunca lo voy a olvidar muy bien tu poder pues tengo recuerdos vagos del atari así que ya estoy medio viejo pero si tengo recuerdo vagos del atari de lo que sí recuerdo bien fue este nintendo super nintendo y de ella este fue la voladora al no cierto fue este el n64 después ahí volamos a lo que es este el dream cast del dream ya fue este pcp y pero la portátil después ya volvamos al 360 también antes bueno en la época del dream también jugué lo que fue el playstation el 1 y el 2 probé el wii obviamente fue el cual la pc la pc la pc la pc así es este ajá fue el top pro wea la verga simón simón si entonces antes del dream cast y fue fue la pc obviamente después ya llegó ni siquiera el dream cast si no si fue el dream cast por la n64 la pc bring cast en esa temporada también jugué lo que fue este el wii el playstation 1 el playstation 2 y ya 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 pues juegos de celular obviamente de ahí que fue que fue algo más probé no que yo recuerdo no creo que desde en consolas yo me quedé el xbox one el xbox one a simón sí sí cierto sí entonces fue la última consola que jugué fue el xbox one pero la que más disfruté y yo creo que disfrutamos en general este fue la o la que más explotó fue el 360 es prácticamente yo creo que que pasé casi por todas las las consolas casi porque pues si me faltaron por ahí algunas pero si de indiscutiblemente fue el 360 la que llegamos a explotar más y contestando a lo que mencionabas del del dream cast es que yo recuerde tuve una ausencia más menos de un mes en la escuela pero no fue por fiebre fue por el tema de que me dio este hay varicela entonces este ajá entonces ahí me la ese mes de hecho me habían dado que dos semanas regresé y el frijolito el maestro de historia me dijo no güey tú tienes a que te chingar tu madre porque todavía no estás bien yo ah bueno pues me voy y pues ya me me dijeron no pues no regreses en dos semanas más tienes que cumplir tu cuarentena yo bueno y pues ya me aventé el mes y este todo el mes pues me la pasé este jugando precisamente y ya fue como que este como que la práctica no de que hiciste bueno mames y te la pasaste un mes este echando la huevo la chingada jugando al dreamcast este y el otro día fue como que ya nos clavamos más en ese tema de hecho ya era era como que de ley en esas épocas saliendo los jueves de la secundaria de la escuela irnos precisamente a al changuis allá a a ver qué pinches juegos habían traído a ver este las guías las rellizas y todo saber que quería de nuevo en accesorios y todo eso ya andaba así y luego este me decías también tus recomendaciones de juegos entonces madre pero sí de consolas creo que provee casi todas no debo decir que todos porque no no es así pero de alguna u otra manera que sí sí provee todas por ejemplo el wii pues lo jugué precisamente por 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 ti changuito el playstation el wii el wii el wii lo jugué por ti el lo que fue el playstation no recuerdo si fue el 1 o el 2 yo creo que fue el 1 lo jugué por ti y ya después el chiva nos prestó porque el playstation 2 creo o fue el 1 ya ni me acuerdo ah ah no pues si ah no te acuerdas creo que era el n64 donde salió el killer instinct si verdad este pero salió desde el super nintendo ah no no es que me acuerdo una ocasión creo que se llamaba se llama olaf que fue a la casa y llevó su consola super nintendo pues nosotros teníamos el super nintendo el día otra consola no él nada más tenía el super nintendo ah entonces llevó el cartucho él tenía ajá este tenía nos prestábamos como si yo era mi amigo de secundaria entonces él tenía juegos bueno era de barba este y si la verdad es que nosotros a poder a mí y a mi hermano mayor no estaba en los juegos de pelea pero quien dice que sobresalía por su juego 3d no? entonces ya llevaba el silicon bravo si de hecho entonces si nos apantalló cuando lo llevó y lo puso ahí llevaba el juego y lo puso en la consola porque nosotros teníamos el super nintendo si nos apantalló el silicon bravo que era el mismo que el silicon bravo así es que entonces si de poderla así no pues yo eso y también si se apantalló también ay no mames que pinche podrás si 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 y y y y o sea a lo mejor no no consolas propias pues si fueron este contadas no? pero de alguna u otra manera si si incursioné en varias consolas este yo creo que también una de las las plataformas en las cuales he exprimido mucho pues ha sido la pc precisamente desde esa época de a niñez adolescencia o más bien la preadolescencia y hasta la fecha no? este también ahí tengo alguno que otro juego precisamente en la en la pc eh y pues ahora sí que que pues ya ahorita haciendo el recuento de 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 los daños ya me siento anciano cabrón no mames salud por eso porque pues no mames pinches años maravillosos de todo eso cabrón y a la hora de decir eso nos ponen a chingar nosotros también bueno pero pero pues es que es normal si claro digo la vida así yo estoy viejo es decir estamos viejos ya cuanto tiempo la verdad pues obviamente no la vas a decir pero son bastantes años tenemos 20 años de conocerlos 20 años fíjate como si dices yo digo que residen bueno por lo menos de mi caso porque como te vuelvo a repetir yo era muy fan de los juegos de terror eh hubo un tiempo en que a mi y yo mi saga favorita era mortal kombat por lo mismo de 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 las escenas de así de New World bueno que yo fue en New World y con la saga residen fue cuando dije no mames o sea los juegos de terror son lo mio cuando tu me dijiste que tambien tenias el gusto porque jugabas el post de única y me dijeran no mames que que te pareces porque me dijeran no esta muy chingón el terror ya me quede atorado en cierto y me acuerdo que me dijiste el lugar no lo puedo pasar de aquí dije no pues asi son los juegos este que te quedas atorado y tienes que investigar que es lo que hacer y dije no pues ching a su madre voy a comprar la guia a ver si la encuentran no ya fue cuando íbamos a New York y buscábamos a ver si estaban las guias veíamos que juegos mas de terror había no se si ya habias probado tu anteriormente los residen o sea me refiero al residen 2 porque el residen 2 me dijiste que me ha gustado pero el residen 3 me dijiste que me ha gustado que te dije que para mi el residen 3 para mi aunque yo se que no es el mejor era mi favorito por el tema de mms pero a ver a ver a ver te preguntamos por esto porque si es que no es el mejor o sea a mi si me gustaria que comentaras el por que para ti es el mejor porque para poder latino para un servidor y lo acabas diciendo para que es uno de los mejores o el mejor es nuestro favorito por el tema de mms yo creo que en mi opinión y ya siempre lo hemos dicho que nuestra opinión es objetiva nunca voy a ver una opinión objetiva en los antepocos no existe aunque es un pendejo es que su objetivo esta pendejo es que la verdad es que yo siento por el último que uno de los mejores para mi todos los residen 3 en el caso de un jugador los dos mejores para mi han sido el 3 y el código de grande los mejores y bueno no es objetivo espero que poder estar de acuerdo conmigo aunque hemos discutido con ti y yo que para ti el mejor hecho según tu el 4 es el 4 no es entre el 2 y el 4 pero ah que bueno porque hace pronto que mencionaste ah ahora que hiciste tu mando de game del resident 3 lo que mencionas es que según mi resident aquí voy a aclararlo mi resident favorito era el 4 no 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 para mi los mejores resident 2 es entre el 2 y el 4 pero mi favor es el 3 que no es lo mismo yo estoy de acuerdo a ver ahí te va es que es lo que lees como que dice Carlos Vallarta técnicamente no es ninguna falla pero como que algo no puedo lees es como si pensiéramos un chingo de viejas y eso es que te ves que es analogía todos estabamos de acuerdo en que Fulanita y Menganita son las mas guapas del salón pero a mi me gusta Menganita exactamente es lo mismo yo se que resident 2 y resident 4 son mejores que resident 3 pero a mi me gusta mas resident 3 es mi favorito pero yo si considero que resident 2 y resident 4 son superiores lo que pasa es que mira yo cuando jugue el primer resident que jugué fue el 3 por eso mismo es mi favorito cuando yo jugue a los demás yo estuve consciente en que resident 3 no mejoro mucho respecto al 2 en cuestión de ciertas mecánicas pero le dieron el nemesis fue un valor para mi muy 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 importante muy vergas porque te daba esa sensación de no mames como se dice cuando uno hace este bajo presión bajo mucha presión en la neta el nemesis fue un personaje que la neta que me dio ese chuche plus al 3 le dije no mames esta bien verga porque te daba como como se dice desesperación es que es que no es que no es que no es que no te quiero perdón chenquito no te quiero platicar y que bueno que te vas a estar al otro lado no es mi cosa que me dio este no te quiero platicar pero creo que no conoces el concepto de la palabra nemesis el concepto de la palabra nemesis no se refiere a un wey sino se refiere en general a algo que te cuesta mucho trabajo tu te dar algo que te dificulta mucho por ejemplo un examen que lo pruebas constantemente se vuelve económico si claro porque no te dejan lograr algo en la vida te causa un conflicto traducido al mexicanismo es tu talón de aquiles exactamente pero me refiero a que yo cuando probé el 2 ya después de un choque de mis compañeros en el récord 2 yo me di cuenta que había reciclado había reciclado muchas si el mister x era un personaje lo mismo que el nemesis nada mas que el nemesis lo hicieron era el mister x pero mejoraron reciclaron y mas cabron reciclaron muchos sonidos volvieron a reciclar la como se llama la estacion de policia me di cuenta que yo por eso muchos dijeron no es que no es mi favor de raci de 3 pero yo a mi se me hizo mi favor de raci de 3 simplemente por eso y yo estoy consciente que desde mi punto de vista el 2 es mejor que el 3 por lo anterior que he dicho cuando jugué el 4 a mi se me hizo muy superior bueno ya no voy a entrar mucho en detalle pero se me hizo muy 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 se me hizo muy chingón pero yo digo que mi favor de raci de 3 por la nostalgia porque fue el primero y recién no me da pena porque fue el primero que lo probé y porque Nemesis para mi se me hizo un enemigo muy muy especial que la neta me cagaba cada vez que salia ese cabron porque como te imaginaras y ustedes no me dejaran mentir cada vez que decías cuando estabas bajo de salud o de medición siempre decías ojala que no me salga este cabron todo por esos detalles la neta resident 3 por a mi ese es mi favorito mas no el mejor porque no es mejor? porque se me hace superior no mejoro mucho según yo ese ya nada mas del 2 al 3 lo consideras igual una mejora gráfica una mejora gráfica y ya digamos bueno Nemesis fue un cuarto importante pero de comparación del 1 al 2 te me hace mas chingón el salto en todas las cosas que del 2 al 3 según yo me voy a salir de fuera de la base y me cae perdón que estuve una disculpa pero yo que probé yo la verdad no tuve la oportunidad bueno si jugué el 2 empecé en su época pero no lo entendía porque en aquella época todos los jugos acuérdate que eran millers que claro y no había subtítulos en aquel primer jugo que empecé no salí de la estación de policía es mas no salí del lobby de la estación de la policía no entendía ni mano uy wey yo cuando jugué el 3 pensé que ni servía porque no podía disparar entonces imagínate y me aventré una noche tuve una noche hasta que amaneció jugándolo y no salía del lobby de la estación de policía imagínense que 8 horas no salí de ahí wey y este pero no me aburrió wey lo sorprendente es que no me aburrió wey porque 8 horas hasta que amaneció hasta que ya empecé a escuchar pasos dije no mames de todos los cristios me están encantando que pedo porque era de un tío y le mandaste un cuarto saludo a la actitud entonces este y después jugarlo hoy pues 30 años después 20 años después jugarlo en la el remake me quedé de no mames es un poco de gasto no sé cuánto habrá mejorado porque no he jugado aquella versión la original pero es que pero la verdad es que es un buen si no le cambiaron nada al nuevo creo que es un buen juego la verdad es que es bastante bueno pero es que mira hoy en la actualidad te puedo decir que es mejor el 2 de los remakes es mucho mejor el 2 que el 3 ah si claro y antes perdón ya antes que empieces a hablar de poder porque dijiste eso un rato a ver no te entiendo tu logica de que tu tienes que para mi tienes que el 2 y el 4 son mejor pero el 3 es un poquito le puse la biología a Draco de que es como si nos pusieran un chingo de viejas y te dijera Martita y yo sé que Martita y Juanita son las más guapas pero Laura es la que más me gusta más o menos es como yo considero Resident 3 y yo sé que el 2 y el 4 son mejores pero a mi el 3 es mi mejor a mi no importando que tenga sus datos a mi el 3 en Resident 3 es mi de hecho junto con Resident 3 y Super Mario Bros 3 de hecho en el Batman The Game de Mario Bros 3 he dicho que esos juegos son mis mejores juegos de todos los tiempos así tal cual ok si yo lo que lo que quería comentar precisamente lo que añadiendo lo que decía Draco en esa época eran juegos en inglés y pues no entendías ni madres o sea tenías como que medio la noción de que se trataba y lo poquito mucho que lograbas entender en inglés pues ahí medio tratabas de jalar el hilo o luego en revistas o platicando con cabrones así como tú que se empapan bien cabrón de toda la historia pues ya como que tenías enterando de la primicia del juego y todo eso y me pasó hace poco o sea cuantos años tiene 20 años precisamente de este tema de por ejemplo del código de verónica que yo lo jugué por primera vez y en inglés y hubo muchas incógnitas que yo no yo no yo no sabía y a pesar de que tuve la guía y te decía de pe a pa como como salir de todo ese desmadre no te contaban la historia y obviamente hubo revistas que te pintaban así como que es un juego que se dedica así ya sabe la chingada pero cuando esta hace hace unos meses jugué nuevamente el código de verónica y resulta que pues ya lo tuve en español y me la pasé leyendo de hecho también este hizo un streaming este y dracón precisamente este de igual del código de verónica y ya estaba en español y yo le dije wey lee porque él agarraba veía que los archivos los agarrar chingues vámonos ya como va o sea ya le valía madre de ellos no wey sale porque porque te das cuenta de que todas esas hojas de las notas que vas este recogiendo te empiezan a dar precisamente esas este pistas para el juego perdón una dime nada mas te voy a dejar hablar algo bien chistoso wey has escuchado hablar de metroid el nuevo juego dicen es que esta bien dificil porque se te hace dificil porque no te dicen donde ir pendejos nosotros como no sabemos bueno como no sabemos donde en ingles en ese entonces tampoco nosotros sabemos donde ir y nosotros buscabamos todas las formas es que es la diferencia es la diferencia de nosotros wey y lo que me dijo poder no? osea cuando me habló del código de veronica empecé a entender mucho el juego pero porque el juego ya estaba inclusive no estaba en ingles estaba en español y si bien estaba en español desde un principio creeme que nosotros nos lo pasamos por el arco del sur por un acta entonces este hubo muchos archivos que yo me saqué pero muchos muy importantes es un poco del agua wey este es el reloj que es importante no? viendo ya que como estuvo lo de virus, los contagios, la familia pascol y lo mismo de metroid wey osea estamos hablando de un juego de hace cuantos años porque es mas viejo metroid pero no ha sido el nuevo no osea me refiero al nuevo que según hasta donde yo tengo el dedo creo que los metroid te decían donde ir pero yo no lo sabia porque yo no sabia ingles no no me refiero a que me refiero a que creo que te avisan donde ir pero como nosotros no lo dominamos tanto en ingles nosotros si andabamos vagando y experimentando pero metroid es la antesala y perdón a lo mejor va a haber quien se ofenda pero metroid es la antesala del soundbox no no del backtracking yo para mi del soundbox porque era era osea osea entiendeme el metroid tu eras de que tu ibas para donde tu quisieras si claro y para arriba, para abajo, derecha, izquierda el backtracking se me hace mas a mi un recien libro que ya pasaste por aqui tu puedes irte para donde quieras obviamente si tienes que hacer backtracking pero tu es un mundo divertido de viste para que tu quieras tu vio jugar mejor lo explico obviamente tienes que hacer ciertas cosas para subir el siguiente nivel entonces el metroid por eso tengo para mi el metroid fue como que la antesala del soundbox como tal a lo mejor el metroid me van a decir no pues a lo mejor fue mejor me acuerdo que se llamaba Shenmue pero si nos ponemos asi muy 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 metodico para mi como metroid yo creo que lo juegues porque no te limitaba te puedes ir a la derecha hacia la izquierda podrías subir podrías excavar hacia abajo pero como no sabíamos ingles wey yo en su momento no sabía ingles me movia a los pendejos y como dice poder si hubieran salido los juegos en español creo que no los hubiéramos podido a lo mejor no por el alcohol y truco pero era mas facil porque me ha tocado jugar juegos rápidamente ya que empiezo a hablar ahorita de poder yo jugue el Zelda Ocarina of Time en su tiempo bueno en su tiempo y me quedé atorado en un lugar nunca pude pasar lo dejé cuando yo tuve el wey el primo de mi esposa me paso el Ocarina of Time no pirata esto en una memoria si venia en español no me lo pase no lo termine porque ya creo que lo vendí el wey pero las hice yo avance muchísimo mas lejos donde me quede porque venia en español y me di cuenta que venian las pistas obviamente tienes que el fútbol te va dando las pistas pero en ese entonces como dice poder pero en ingles lo que es se va a la verga y tienes que empezar a a experimentar cosas exactamente es que nosotros éramos como éramos de ese de hay como se fallo y error me voy a la derecha autodidacta como autodidacta no 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 poder el de ensayo y error wey me voy a la izquierda si avanzo o no avanzo me voy a la derecha si avanzo o no avanzo me voy hacia abajo si avanzo o no avanzo me voy hacia arriba porque las pistas que nos daba el juego nos valía verga nos valía verga nos valía verga el ingles porque no sabíamos ingles osea lo experimentábamos por carne propia exactamente hoy en día los chaviza y nosotros también ya aprendimos de que tenemos que leer aunque sea en ingles un poquito para saber hacia donde vamos porque hay palabras claves y te dicen wey vete hacia el noreste o vete hacia el segundo piso vete hacia el total y te dicen ah wey ya ni esa palabra la medio conozco me voy a acercar al lugar si me explicó poder y en aquella época ni tu poder ni chanito ni yo éramos así wey los de la vieja escuela éramos de chinga su madre me voy a la ingles yo me voy para donde yo quiera y experimentar experimentar esa cual es que digo que era de ensayo y error continúa perdón perdón y bueno de hecho sobre esa misma línea recuerdo que si mal no recuerdo el Dino Crisis era en español y en teoría era como que un concepto similar a los de Resident no wey y era más fácil de jugar no pero recuerda así porque ese ese lo jugamos y ya si wey pero si wey pero o al menos que era un juego lineal no no era lineal era era típica copia de un Resident Evil wey y tenías que resolver un puzzle y tenías que resolver un puzzle recibías el puzzle y dices que tienes que meter un código para abrir puertas no mames eran casi casi tres puzzles para abrir una cosa y la verdad si si lo terminé estaba muy exagerado pero no estaba mal no estaba mal pero si la neta estaba bien perro lo mismo que un Silent Hill pero es que es lo mismo que un Silent Hill al tenerle cuenta este no es de que fuera este difícil como que era como vuelvo a un saludo la antesala un sandbox es que las pistas era leer mucho las pistas que nosotros no en particular aquí la palabra clave eran pistas pistas que nosotros en su tiempo nos las usábamos todo el arco de un triunfo y lo que hacíamos era y bagay por ejemplo el Shenmue llegó un momento no te acuerdas llegó un momento que lo hicimos muy muy esporéricamente y muy abiertamente en que está muy cabrón wey ya no se que sigue wey vamos a jugar en la misma no en la misma cuenta pero vamos a continuar el juego porque ya no sabemos ni que pedo si te acuerdas de Shenmue si 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 osea continuamos el juego osea yo me quedaba en un lugar y dice wey ya no se que pedo y me dice joder si ve el tu wey y el ya agarraba su 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 porque tenemos como que nuestros horarios de favor y dice algo wey pues va wey me quedo un punto que basta yo le continuo a ver si encuentro la pista si me explico pero el pedo de Shenmue es que si tenias que a huevo a vos tenias que aprender inglés porque el diálogo era en inglés y te decían que tenias que ir en ciertos horarios en ciertos días para poder encontrar a la persona y creo que tu poder este lo tenias en japonés no? o en inglés era en inglés era en inglés fírate que si mal en inglés cuando jugué el Castlevania Symphony of the Night cuando yo lo fui en Playstation obviamente estaba en inglés me costó un huevo en la mitad del otro este poder pasar ciertas escenas cuando ya ves que en el 2-3-30 había la la oportunidad de comprar estos huevos como le llaman Xbox Live yo me huapó como fue el juego de Castlevania pudieras responder a nostalgia y venia en español no mames como venia en español mira me lo pase todo el visto de un tronco con todo lo que tengas en tu idioma te lo vas a pasar exactamente porque como yo no leía las pistas que te va a decir mejor a mi se me hace muy fácil entonces perdón entonces si nosotros una de dos hubiéramos sabido de inglés hubiéramos estado en español o resident creenme que la neta nos hubiera facilitado otro pedo otro pedo hoy que los morros los tienen en español y sus futulos en español se les hace difícil es un pendejo es un pendejo la neta difícil en esta época por ejemplo yo jugué el Capitán de su Balsar supercampeones en español en Nintendo el único RPG que había dedicado un chingo de tiempo y están en Japones imagínate para atenderte todos los comandos los acciones del juego y jugarlo en japonés pero me tenía que aprender los las letras en japonés para más o menos darme una idea de cual era esquivar cual era pasar cual era tirar estaba muy cabrón pero a lo mejor por eso yo los RPG pero bueno nos habías platicado el poder de que tus consolas tus consolas con Verónica ya sabemos que es tu recién en favorito un poder sí definitivamente definitivamente el código es el mi recién favorito de todos este también por la historia de hecho es desde donde iba precisamente veinte años después de haberlo jugado por primera vez lo consigo en español y a lo mejor no sé si ya lo sabían ustedes o tú chanquito pero resulta que apenas me vengo enterando de que Nosferatum Nosferatum era el papá de Alexia y Alfred así es y era yo no lo sabía o sea veinte años después me vengo enterando o sea ya ya porque ya estaba en español ya empiezo a leer todo y ya descubrí un chingo de cosas que yo no yo no sabía y de hecho precisamente Verónica es la chingona que creó todo lo que fue el el tema del virus que tuvo que ver con Umbrella o sea fueron los los cabrones así de por sí ya andaba yo bien enculado con el código de Verónica cuando medio la entendía pues ahora que ya la entendí por completo terminó de encular sí claro de hecho eh sí fue el papá no recuerdo bien quién lo hizo así no recuerdo bien pero sí yo ya después me enteré que efectivamente Nosferatu fue el padre de Alexia y el otro pendejo de hecho el papá es Nosferatu y lo trachan de pendejo la misma Alexia y el sí y el hermano sí exacto de hecho creo que por ahí dicen que de hecho conocemos al papá que es Nosferatu pero no a la mamá porque fue un vientre en renta así es eh recuerdo mucho cuando cuando tú me hablabas de Code Verónica me decías no mames las gráficas era nuestro mundo mis respetos para Code Verónica yo dije ay wey cuando tú me lo llevaste yo dije no mames o sea es que la neta yo veo las cinemáticas porque digo pues eran cinemáticas al final de cuentas este sí ¿no? son de acuerdo este las veo hoy en día y me siguen sorprendiendo wey porque acabo de hacer un statement de Code Verónica es que mira es que muchas veces a lo mejor y yo se lo he dicho poder la neta poder era muy injusto entre comillas cuando comparábamos este contra el Playstation 1 y pues el 64 en ese caso cuando estábamos con Kefren pues la neta el Dream Cap era una consola de de sexta generación cuando el Nintendo 64 y el Playstation era de quinta y era una consola de nuevo generación ah bueno y la neta nos se comía cruda a la Nintendo 64 y a Playstation la neta yo veía digo yo veía el el pinche ah por cierto se llama Visual Memory no virtual memory esa madre cuando me la enseñó el poder yo dije ay cabro según yo es virtual memory pero es visual a ver te lo checamos este no mames voy a echarme una mierda ahorita ah si bueno tu que puedes porque yo también tengo ganas todos tenemos ganas wey todos tenemos ganas pero tu no tienes vejiga wey yo no he visto que vayas al baño wey muchas ahí es por nuestro tu hermano visual memory yo tengo que cruzar por ti wey tengo que pisarte a ti wey pisar ese wey y de al baño sabes con lo mismo lo que tengo que hacer es cruzar ciertos como 10 perros estamos en el bar wey 10 perros que están en la calle ah pero es tu bar wey porque tienes que cruzar la calle cabrón nomás para que vean para que vean lo que es los pinches gente porque la estan limpiando pinche gente rica wey la gente de intendencia esta limpiando el baño pinche gente rica que no quiere gastar wey en pagar bueno ya que estamos cual es tu resident favorito como se llama papi virtual memory ay wey no me quiero usted chañito no me quiere me viene a chamaquear yo dije según yo es visual memory virtual memory ah ok yo dije según yo por eso no te quiero callar como la vez que me dijiste uno el no es mexicano un juego es del de de medium hijo de ah bueno ahorita que venga a poder vamos a escribir ese juego de medium no pero este dije no se si esta bueno o no no wey no esta de la verga wey no no a ver cuales son de los puntos que tu consideras no pero tu no hablas del de medium hablas del este este ay se me fue el nombre del juego del juego del mexicano ah este black noise black noise tiene un chingo de fallas no te lo dije a poder porque di la noticia del juego si si vi este te voy a repetir lo mismo que dije en la noticia wey no creo que salga no crees híjole lástima si es mucho varo lo que tu viste es como errores según yo lo vi como que era parte según bueno yo a lo mejor vi mal mira yo era como que parte del juego no te va la voz de la vieja si muy mal si le faltó un poco y ya se desconecta a este wey creo lo puedes faltar no se que paso con su cámara si ya se desconecta ahi esta este ahi te va numero uno eh las voces estan de la verga wey si claro las voces estan de la verga esos tiene que mojarlo bien cabrón pero bien cabrón numero dos los disparos y este y las pisadas la forma de caminar esta muy este ahorita voy para allá nada mas el sonido estamos hablando del sonido las voces estan muy cagadas la la los disparos y el pisar es un un como le llaman un sampler que se escucha ch 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 y si pisa perdona mas para terminar y si pisa pasto y si pisa piso 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 de piso piso de de cemento soy igual y tiene una muy repetida wey cosa que nos sucede en nuestros juegos por ejemplo vamos al menos no soy un código de veronica soy el tac 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 pero si pisas caderas soy el pin pin o el agua el metal o el agua si claro y para esas alturas en esta época no debe tener esas fallas numero tres a lo que dices tu que me dijiste que fue lo que cuando se empieza a hacer como borroso no 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 me dijiste algo de de los disparos que fue ah claro cuando hacen los disparos no se ve muy bien la fisica a la hora de hacer el disparo en la forma de esconderse y los monstruos que salen se ve muy este híjole como te diría el wey se avienta el enemigo se avienta wey y este wey le dispara y se ve como que descuadrado ahí le falta un putero wey le falta un putero si le falta un putero ahora ya llego tu carnal no es por ser este nada mas para terminar el tema no es por ser mal linchista wey por todas esas puto putas fallas que le vio no va a salir no va a salir no va a salir no va a salir muy bien nos sigues diciendo poder que 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 en que quedamos no se wey en que quedamos antes de que nos interrumpiera tu ganas de ir al baño mmmm nos hablamos de kod veronica ah que nos habíamos alegando de que de las consolas que yo era injusto porque los comparaba con la consola mas verga yo creo que la verdad para mi era muy injusto porque creo que el drink a ser una consola mucho mas potente porque siempre ves que sabemos el tema del dilema de que cual consola era mejor y no se que y pues yo decía no mames si el drink a ser una consola muchisimo mas potente nos enseñamos la visual memory para mi se me hace algo bien chingon contigo contigo cuando me la llevaste si yo vea pinche control y como le metía la visual memory y se veía en la pantallita este la imagen de la sangre no mames a mi se me decía puta de locos bueno yo siempre sigues diciendo y perdón que le interrumpa la palabra poder latino pero yo siento que la la dreamcast una consola adelantada a su tiempo si mucho y ahorita están ahuevados ajá poder pues es que ciertamente si lo hemos comentado mucho no este fue como que la consola incomprendida porque traer trajo mucha tecnología y como que la gente no estuvo preparada para ello no? así como que se se sacaron de pedo así como que ay no mames no? es que tanta tecnología asusto mmm asust si si creo que es la palabra correcta asusto no estábamos preparados para ella y este y también siento que era una fuerte inversión no? o sea a lo que voy eh eh tienes que preparar un juego y crear un software eh que mandar una información al al memory al virtual memory para que tus juegos este tuviera esa como te puedo decir es eh esa ay como se puede decir esa experiencia para el usuario que fuera completa como tú veías no? en el juego en el virtual memory por ejemplo en el resident evil ahí veías tu sangre no? si vas fine si vas en amarillo si vas en rojo no? ahí la veías aunque la pantalla no era colores hay que aclarar esa parte porque salía la palabra fine eh danger y cual se me fue? couch no, primero a couch y luego a danger y danger exactamente entonces este pues todos los juegos tienen que todos los creadores de videojuegos o las compañías tienen que crear el juego y en exclusiva obviamente pues se entiende que es dinero es tiempo es perdida de tiempo tienen que crear ese software que mandara esa señal a la virtual memory al control porque es programación al final de cuentas no me digas osea no me puedes decir tú no wey ya en automático se manda no wey en ese entonces no existe tanta tecnología que tenías que crear una un wey un boot que mandara esa información a tu control estamos de acuerdo chicos entonces por ende en una tecnología en ese entonces muy cara es que es obvio al final de cuentas porque porque me van a decir todo porque quiero que me den la razón pues nos está pasando con el Kinect porque fracasó el Kinect y lo comentaba el otro día con poder que yo le decía es que la realidad aumentada y la realidad vital no van a prosperar aunque la están metiendo huevos no van a prosperar porque que pasaba con el Kinect poder lo vivió saltabas en un juego y que pasaba con el Kinect poder había mucho delay exactamente había un retraso delay exactamente exactamente entonces este aunque en el Xbox One quisieron como que como que eh minimizar aún existía wey ese retraso entonces al final de cuentas tienes que tener una tecnología muy chingona que elimine ese ese delay no que tal que hizo Xbox con su nueva con esta consola de generación séptima o octava sexta sexta a la verdad Kinect no y de hecho este quiero decir algo del Dreamcast este si no fue hasta la llegada del Dreamcast que por fin tuvimos una experiencia 1 a 1 de las arcades a las consolas porque aunque por ejemplo en el Playstation me acuerdo que existían juegos de arcade no eran fieles les faltaban pues faltaban animaciones el pinche el bueno el tiempos de carga y no no estaban muy bien los gráficos pues y no y de hecho lo pueden ver fue hasta la llegada del Dreamcast que ya teníamos 1 a 1 ya no por fin un juego 100% arcade y muy bien fiel es no mas para aterrizar esta parte no eh concluir mi comentario contigo eh one next up es de que el nuevo efecto del del Playstation es de que los tiempos de carga le seguían cargando factura si a diferencia de las arcades que eran rápidos eh obviamente como se leía en CD te daba un chingo el tiempo de de carga era bastante wey era pésimo era castroso era mas castroso que en el en el Super Nintendo el Nintendo 64 y el Nintendo inclusive no entonces ese fue como su talón de Aquiles del del Playstation si mucho claro bastante cosa que no sucedía tanto que osea si existía pero no 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 era tan tanto su talón de Aquiles en el Dreamcast pero si estaban sus tiempos de carga al final de cuentas porque también eran CD si claro eran pocos pero bueno muy breves me acuerdo pero si eran mas rápidos y por eso eran castrosos cuando abrias una puerta que era muy tardado porque ya era cuando estaba cargando la siguiente escena claro muy bien poder continúa no pues chingón no fíjate que yo recuerdo también ajá que que la N64 también tenía buenos gráficos si porque recuerdo por ahí el Star Fox creo que se llamaba y y el detalle es de que yo creo que eran muy ehmm caricaturesco no esa era la 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 yo creo que la parte que lo mató porque ya comparándolo con con el Dreamcast obviamente omitiendo el tema de la tecnología que era un cartucho versus CD este ya se veía más realista y siempre ya osea Nintendo siempre se ha caracterizado por hacer todo todo muy caricaturesco no pero tenía buenos gráficos eh eh yo creo que si le hubieran metido caña en el tema por ejemplo de que se se viera más real hubiera sido otra historia pero digo no se desmerita también la la Nintendo 64 que tuvo muy buenos juegos en su época de hecho que estaba hasta el Mortal Kombat estaba en esa plataforma el trilogy me acuerdo perfectamente Mortal Kombat Trilogy que era un muy buen juego bueno es que la Nintendo se te cuenta obviamente estamos hablando como dijo la chinguita hace rato son dos generaciones diferentes no? si claro el Dreamcast competía con el ex con electos one eh estaba en telexbox one perdón el playstation play 1 no play 2 es bueno se supone que el Dreamcast es consola de sexta generación y estaba competiendo tenía que competir con play 2 game q1 game q1 y el primero game q1 ajá estaba arriba del playstation no? ah si claro y entonces tu me estas hablando de dos generaciones y digo no si me equivoco me corriges no? lo que era el play y abajo del play lo que era el Nintendo 64 que es donde conocimos el mortal kombat que es el poder latino no? el trillogy el mortal kombat trillogy el mortal kombat trillogy ese si lo jugamos poder latino y yo jugamos este 3tis sphere en Nintendo 64 jugamos mario 64 en Nintendo 64 en Nintendo 64 y jugamos este mortal kombat trillogy en el 64 pero quiero ya cambio de tema quiero que me digan de una consola que fue la que nos nos volvió unir a nosotros bueno ya a lo mejor ya sería como tema para finalizar chicos creo que el xbox 360 360 fue la verga creo que el 360 y el playstation 2 o el tu me correje si soy más changuito que es la biblioteca creo que el playstation 2 y el xbox 360 fueron las consolas más este que valian que valian su costo beneficio vaya las mas explotadas por lo menos aquí en México digo el play 2 digo si por la piratría y también como el play 1 pero el xbox 360 aquí en México fue la neta fue como se dice canasta básica o el boom la neta aquí el 360 pegó pero con madres así es la verdad por sus precios porque la neta Microsoft por sus precios por la localidad del idioma y el multiplayer el multiplayer y la parte porque el servicio como se dice el xbox live no no me refiero a la garantía como se dice la garantía la garantía puede ser si el servicio que nos daba la verdad era excelente y fue cuando yo la consola que entré por primera vez en línea y fue cuando ya se abrió esta comunidad que ahorita bueno ya es normal no? si es lo que fue lo que ya es hoy en día normal para ustedes que no conocen pero lo que es el xbox live el multijugador si claro en línea no? porque antes del 360 no existe nada de eso hay que recordar que al final de cuentas sony playstation aunque tiene comunidad en línea el sigue siendo más participe de los juegos historia no? en jugar de manera individual no? entonces poder es parte de esa comunidad es de los pioneros de esa comunidad de los juegos en línea no? si no y aparte por el gears por el gears por el gears no de aquí la meta del gears puta del xbox 360 así es creo que hasta ahí se quedó poder no 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 de hecho en que de hasta ahí que? digo de consolas en particular no? ah si bueno en consolas si en consolas si muy bien muy bien entonces yo creo que los tres que damos en cuenta que la 360 es una consola que la verdad hizo un boom hubo muchos juegos de hecho tu chañito me acompaña hasta en un día de abril en mi cumpleaños eh que fui a comprar el spin tercero eh blacklist se llama recuerdo si que lo fuimos a comprar en un game planet que dije wey ese juego me lo va a comprar si o si porque soy fan o sea yo soy 100% fan de spin tercero y este y changuito me acompañó y venimos y lo probamos y lo jugué no? pero antes de eso creo que comprases uno de basquet no? de que? no es bueno es que en aquella época éramos también fans poderlo tener yo de los NBA 2K este de la compañía 2K de basquetbol pero no 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 la verdad es que ese si fue lo que me original un tercero muy bien eh bueno quisiera ya nada más para como parte final me gustaría que tu poder me dijeras que piensas del 360 que fue? como marcó para ti esa consola? poder? si te escucho te escucho te escucho me puedo repetir la pregunta? para ti como que fue? que represento el 360 para ti? como gamer? ah ok este perdonas que le estaba viendo las nalgas aquella vieja este me pregunto si el juego lo tienes del otro lado cabrón es que fíjate nosotros previamente al 360 ya veníamos arrastrando este un modo de juego LAN que era que era en las PCs interlazarlas para jugar en una un un mismo videojuego eh pero todos en conjunto el interconexión los que nos llevamos a reunir exactamente en la llegada del 360 pues nos sorprendió obviamente por los gráficos por los juegos que llegaron entre ellos obviamente el Gears of War y y no recuerdo que más había por ahí otros juegos también pero este el principal fue el Gears of War de hecho la anécdota es precisamente que Aidan se compró su consola por el tema del Gears of War y este y empezamos a jugar el modo historia entre los dos y ya bien felices chingamos ¿no? nos enculó tanto que la acabamos en modalidad normal y volvimos a empezarla porque desbloqueamos la la modalidad locura y lo volvimos a jugar y lo volvimos a acabar ay cabrón entonces pues quedamos quedamos tan así de no mames es un pinche juegazo a tal grado de que Horda pues Aidan se encargó de de ver que que otra pinche podemos no sé con ese juego y descubre la modalidad Horda exactamente como la descubre por medio de videos en Youtube entonces un día me manda el link me dice wey chécate este video y ya lo veo y pusieron la modalidad Horda y digo wey no mames hay que jugarla pero como esta el pedo dice no sé wey también creo que se puede en línea y no sé que le chingale pues bueno vamos a ver que pedo llega lo ponemos a jugar y pusieron nada más él y yo este jugando Horda nada más él y yo pues total no llegábamos muy lejos yo creo que se pasábamos la Horda 10 ya era mucho cabrón estaba muy cabrón nos percatamos de que podríamos en esa misma modalidad jugar con otros cabrones en línea y chinga su madre empezamos a abrir en lugar de jugarla privada la pusimos pública y se unieron más cabrones en su mayoría siempre eran gabachos o wey que hablaban inglés un día de tantos un día de tantos nos encontramos por allá a latinos de hecho por ahí creo que el primero fue un mexicano que precisamente este lo conocíamos por el tema del Ferraz o sea que también estaba el video de su apogeo porque él vivía o vive ya no sé si mal no recuerdo en Jalapa no recuerdo de su nombre de su game tag no lo recuerdo pero es él vivía por esa zona y él nos comentaba sobre el famosísimo Ferraz y la chingada ¿no? y de hecho cuando lo conocí estuvo muy curioso porque empieza a hablar inglés y la chingada pues el Aidan también le empieza a replicar ¿no? México pues hablan español pendejo así entonces ya nos empezamos a juntar y de hecho creo que él fue el que nos dijo wey ¿por qué no jugamos una un una no me acuerdo si dijo guardián o ejecución otro modo ¿no? no mames sí wey vente vamos a jugar a ver yo los invito a ver cómo está el pedo y en línea y pues que nos inviten ajá y ya fue cuando conocimos el modo en línea y real de ahí para el real obviamente ya empezamos o sea porque ya teníamos esa pasión por jugar en modo en línea pero era conexión era una conexión este interno o sea nosotros ¿no? sobre los que estábamos conectados en en la misma en la misma IP conocíamos yo por ejemplo los servidores en el battlefield pero pues era jugar contra un chingo de cabrones desconocidos de cualquier parte del mundo ¿no? así es y ya o sea y ya en este caso de la de la consola pues nos ofrecen esto lo cual conocemos y fue el pinche boom para nosotros y ya lo empezamos como que a divulgar empezamos a conocer más que gente este tú te compraste ya tu tu gol para empezar a jugar en línea nos empezamos a juntar más de que fue donde conocimos precisamente al Mocona este a su vecino que era quien el Naco ahí empezamos a conocer un chingo de gente precisamente por eso fue de que esa consola nos marcó yo creo que a todos así bien cabrón porque nos unió nos hizo conocer muchísima más gente y yo creo que de cierta manera nos cumplió un sueño el el sueño era precisamente que poder jugar en cada quien en su casa cómodamente pero juntos ¿no? en la misma partida y de hecho que iba a a a recordar algo obviamente a ti este no te va a sonar pero a y Dracón sí había un juego en PC yo creo que el primer shooter que jugué si mal no recuerdo en PC fue el Top Pro que era un juego de guerra tipo Battlefield eh pero eran los mapas así muy chiquitos muy chiquitos eran en primera persona y era así de pues este matar ¿no? obviamente era así de tipo militares como casi casi policías y ladrones ¿no? era un equipo contra el otro pero eh jugábamos igual en partidas LAN o sea en la misma diferentes computadoras pero en la misma conexión o sea en la misma casa en el mismo model no había otra forma sí claro claro ni siquiera había audio cabrón no podíamos comunicarnos por medio de audio si no tú quieres mandar un mensaje a tu compañero o tu enemigo tenías que escribir güey o sea imagínate te parabas atrás a este pendejo y le escribías voltea atrás de ti cabrón entonces en lo que le mandabas y todo esto te podían pingar ¿no? o este o luego en lo que medio leías ya te daban en la mano ah no mames este cabrón estaba atrás esa esa o sea imagínate ese juego de pc que era el top pro eh que fue también el pionero que yo jugué en 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 multijugador por así llamarlo eh después empezamos con el battle ya en las partidas LAN obviamente pues ya era así como que una una cosquillita que teníamos ya bien cabrón de la inquietud de jugar todavía más todavía en ese tipo en esa modalidad ajá cuando llegamos al p60 y nos muestran todo ese universo que podíamos hacer puta o sea fue un pinche boom bien cabrón precisamente porque todo lo que ya veníamos arrastrando y ya cuando conocemos eso puta o sea estuvo pero encabronadísimamente chingón era lo que le comentaba el changuito del 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 top pro que creo que fue el primer juego que jugamos en LAN ¿no? así es y después vuelva a telfer entonces empezamos a seguir la línea y por eso cuando conocimos el 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 gear software en esa modalidad fue un putazo porque pues ya cada quien jugaba en su casa este y y sin pedos ¿no? todavía ya estaba más chingón por eso fue de que revolucionó todo porque cumplió nuestro sueño de de estar interconectados todos a la vez sin necesidad de estar en la misma casa que era un pedo o sea armar una lámpara era un puto desmadre renta de mesas eh que todo pudieras el día eh que retrasos en esto retrasos en aquello que actualizaciones de la computadora que la chingada y que no sé qué hacer un pedo ¿no? ajá y ya cuando le brincamos al Xbox ya era así como que pues güey puede estar de a tal hora va cámara y se hacía y se armaba y se echaba la grana bien cabrón por eso fue de que fue la yo creo que indiscutiblemente fue la consola que a todos nos marcó bien cabrón eh la verdad es que este si nacimos con el tropo topro pero siempre dan conexiones como interconexión ¿no? este entre consolas entre PCs pero la 360 fue como que más allá ¿no? un a ver güey ya no te puedes conectar solamente en la misma red sino puedes jugar con güeyes en línea ¿no? y la verdad es que así es Gears y si no mal recuerdo Gears 2 fue como que el el precisamente Gears 2 fue el que ya tenía los o sea en el Gears 1 estaba el horda todavía puedes jugar en línea en modo horda pero Gears 2 ajá ya era el el guardián ejecución y todas esas madres ¿no? ya había implementado ese tipo de 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 temáticas ¿no? entonces esa es la gran diferencia entre el Gears 1 y Gears 2 ¿no? de que tenían esa esa diferenciación y y que los modos de juego ya cambiaban rotundamente entonces pues bueno la verdad es que el 360 fue una fue la evolución de los jugadores de los videojuegos pese a quien le pese hoy en día ¿no? yo más bien digo que el Xbox 360 fue y eso para todos ¿eh? y eso no sé si estoy mal o todo pero la neta el el juego en línea se lo debemos gracias por lo menos aquí en México gracias al Xbox 360 aunque ya había empezado con el primer Xbox pero el 360 fue el que gracias a los precios a la facilidad y todo ¿cómo se puede decir? todo la el servicio que daba Microsoft todo ese ecosistema se lo damos gracias al Xbox 360 porque por lo menos en mi parte digo ustedes a lo mejor ¿no? pero por mi parte yo conocí el juego en línea gracias al Xbox 360 una interfaz entre comillas fácil la verdad el jugar Gears y yo escuchar sus voces partidas en privado etc 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 hacer tu game la verdad a mi se me hizo algo fantástico por eso yo considero que el Xbox 360 es si no es la primera por lo menos mi segunda consola favorita por lo menos en mi caso pues que puto pero bueno más o menos la verdad fuertes declaraciones de chenito porque digo que la primera para mi es de Playstation 1 este ya existía en PC pero para ciertos juegos claro claro en drincas también en no en drincas no tanto había juegos en línea aunque no muy pocos y muy pocos lo conocíamos ¿no? pero este juegos en línea ya más con mayor potencial era la PC eh empezando con como dijo Poder afino con el Topo con el Rainbow Six y el Battlefield pero o sea a lo mejor como usuarios como no éramos tan fans de la PC creo que la primera consola en explotar esos esos requerimientos por la 360 y sin lugar a dudas este creo que la la supo aprovechar y fue la pionera o el parteaguas de los juegos en línea a final de cuentas ¿no? y digo y hablando aquí en México la neta Gears 2 aquí fue canasta básica la neta Gears la franquicia Gears y eso pueden checarlo en cualquier lado de internet la neta la franquicia Gears en México está al lado de la Virgen de Guadalupe lo he dicho la verdad así fuertes declaraciones lo dijo este wey yo no dije nada así es este la neta yo jugando Gears con ustedes la neta fue una de las mejores experiencias que he vivido yo la mejor experiencia fue cuando te quedabas dormido wey no mames te acuerdas? no yo no me acuerdo a mi no me acuerdo a mi no me acuerdo si la neta y quien era el mejor a ver ya para finalizar este quien era el mejor de nosotros bueno yo era el más débil pero quien era el mejor no yo no no yo creo que Poder no dejará mentir que el más pendejo era yo porque estaba en mi época de estudiambre no tenía tiempo para jugar híjole yo creo que se daban un tiro eh en serio? no 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 es que es que es que es que es que es así como tú dices así como es que es que no tenías tiempo para creo que había un wey más pendejo creo que estaba más creo yo que estaba más pendejo el Vaporzfy a lo mejor me equivoco corrigenlos plano? más pendejo que yo? es que usted debe ser el primero que moría vamos a dejarle la palabra porque era uno de los mejores resulta que obviamente tú no tenías mucho tiempo para jugar y Dracón pues la misma situación con Changuito, él jugaba yo creo que una vez a la semana y era mucho no era que nos reuniéramos todas las noches porque él trabajaba, ni cada fin de semana porque precisamente llegaba de trabajo estaba muy cabrón de hecho sus horarios porque cuando nosotros nos juntábamos y es que yo trabajaba de noche exactamente entonces era cuando nosotros jugábamos y de hecho en esa temporada creo que trabajabas en el spa ya tenías toda la semana trabajando el día que descansabas creo que era entre semana o no sé qué pinche día el chiste es de que no podríamos cuadrar acá chido entonces resulta que cuando tú agarras el hilo con la sierra o sea con la sierra te volviste prácticamente imparable con la sierra cuando te llegaban así como que a cazar a distancia con la con la escopeta pues ya ni como pero por eso te volviste con la como si se me el famosísimo apodo de la sierra maldita en el caso del Changuito como que se agarró se quería poner pendeja con la sierra se quería poner pendeja con la escopeta pero pero no o sea sí 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 le saltaba sus patadas pero no no llegaba tanto Vapurus Pai jugaba más con nosotros güey y él sí como que había a veces en las que sí se ponía este perro obviamente llegabas tú y se lo sentabas precisamente porque este él se aferraba con la escopeta pues no no podía ¿no? sí necesitaba como que mucho este mucha mucha práctica vaya el Vapurus Pai siempre fue desmadre ¿no? siempre fue así como que ¿sabes? vale verga si juego chido no vamos a jugar aunque a veces que sí se apasionaba y se ponía hasta a gritar pero lo de la sierra sí que eso no se podía usar que bueno yo por ustedes vi que no se podía usar por ejemplo yo es que era como que códigos de honor no sí sí exactamente pero por ejemplo doy mi punto de vista porque yo de plano con la Nash como no tenía tiempo para practicar a jugar con la Nash no la usaba ¿eh? ¿qué es eso? la escopeta ay mi niño la shotgun no no se llama Nash se llama Nash o escopeta como quieras ay mi niño entonces se llama poder se llama es la Nash o la Lancer entonces este en ese entonces yo no la dominaba y poder se emputaba porque le decía wey yo no domino en la escopeta y se encabronaba este wey como que en ese momento era como los los ¿cómo se llaman? los que juegan competitivo en ¿cómo se llaman? en las partidas estas que les pagan ¿cómo se llaman? en las los C-Sport los C-Sport el poder así de eres un pendejo cabrona mames wey como que no sabes usar la escopeta pero wey ese wey estaba este wey y el y el y el por eso les digo legendario poder latino y el legendario y el estaba en otro nivel eso sí wey me acuerdo que en una ocasión me dijo poder eso es pendejo pero yo le doy un putazo el logo de una escopeta ok hasta ahí me quedé después cuando volví a hacer eso me dijo poder es que eso no se hace nada más es de escopetazo escopetazos a ver de hecho y eso también vuelvo a decir busquenlo los mejores según los mejores jugadores de Gears 2 estadounidenses y quién crees mexicanos mexicanos la verdad no y estos dos weyes al menos de ellos dos el Joko's Phoenix y un saludo a Joko's Phoenix espero ver este video y poder latino eran los más vergas del grupo o sea de nosotros no me digas perdón a lo mejor perdón una disculpa para el Crypter que me escupe el Crypter que me escupe el Smell que me escupe el Colmillo que me escupe toda la banda de aquel entonces este el que frenaba ese wey no jugaba ese wey estaba ese wey ni existía en la fase del planeta los más vergas del equipo eran el él y Joko's Phoenix porque por ejemplo mi primo Irán que también eran de los como digamos de los titulares ese wey tenía la mentalidad de sean putos wey vamos a darnos en la madre y ese wey se iba se enfrentaba contra los cinco pues obviamente cinco contra uno le iban a poner a su madre y se emputaba ese wey entonces este poder era más como que más de estrategia igual que Joko's y hacían su estrategia de juego muy cabrona sabían jugar muy bien este y yo una vez me cagó poder así literalmente me dijo no mames estás bien pendejo wey no sabes y de ahí dije wey pues es que no mames soy estudiambre wey quieres que juegue bien vergas pues te pasas de verga entonces que sucedió wey te agarré yo y dije pues ni pedo chavos voy a jugar con la este me vale verga yo domino la sierra y chingada su madre y un día jugamos entre todos los miembros y me dijo poder y dijeron todos es libre wey no hay pedo el arma que uses vergas wey a todo mundo wey hasta mi carnal a Joko's con la pinche sierra a un wey este no me acuerdo a ver si poder se juega a quien creo que fue el Daruk en ese en ese entonces se llamaba el líder dragón con la puta sierra wey run run y a todos con la sierra dije no tengo más wey o sea y es que sabes que wey esto es para hasta otro podcast wey hablar de Gears 2 porque déjame decirte de poder ni no es porque seas aquí porque seas mi carnal pero en realidad tú te la rifabas bien cabrón con el francotirador en Gears 2 no mames hijo de la chinga que a mí me dio coraje yo vi que se movía el wey a mí me dio un coraje porque se metieron en una lampada y se metieron en un mano a mano así como tú te metes un mano a mano con el Mocona en el Marvel y le ganaste y poder latino de aventura mano a mano con ese wey y quedadamente con el Mocona con el Surca y quedadamente ganó el Mocona ganó y yo me quedé así de yo siento como que mi carnal así como que no sé si no durmó bien no sé si estaba cansado pero dije no mames no wey yo jugaba con mi canal Battlefield jugamos juegos de francotirador y mi canal me él me enseñó a mí a ser francotirador y nos gustaba mucho a los dos ser francotirador y ver que otro pendejo como el Mocona que es X porque el Mocona con todo respeto el Mocona no es especialista en ningún arma o sea si juega muy bien yo no digo que me juegue mal pero no es especialista en sniper wey yo sabía que el sniper era de tu carnal porque yo me acuerdo que y le ganó y le ganó se movían los wey o sea ves que como que hacían el ball bouncing ajá que hacían pa pa y se movían pum le volaba la cabeza por eso me dio coraje ese día wey cuando perdió poder contra el Mocona en el Franco y ese wey se fue bien verga o sea no mames te gané yo así de wey no mames no lo creo o sea a lo mejor poder estaba calzado a lo mejor porque eso me lo contaste es poder pero si le ganó al Mocona y a mi se me dio coraje y si me daban ganas de reclamarle a mi carnal pero dije no wey porque este es que lo chistoso poder ya ves que yo jugaba en Marvel contra Capcom 2 era mi juego ese wey un día llegó y me dijo así llegó y me dijo te reto a Marvel contra Capcom 2 yo me quedo así uu a mi y ese día nos jugábamos y dijo el poder este perdón no mames esto es épico cabrón porque no me dio batallas y no quiero la neta si me sudó pero me lo terminé chingando así es y lo mismo pasó con poder wey o sea ganó por poco ese wey si de hecho ese wey yo creo que andaba andaba activado y yo pues lo que si me dio me acuerdo es que yo tenía exceso de confianza yo andaba así como que ahí está me lo chingo y vergas me gana la primera ronda yo no mames ahorita me lo chingo madre me gana la chinga y me ganó no es excusa pero ya cuando yo quise redirigir el barco ya no pude wey o sea ya no pude ese wey la neta así entró en racha y yo me apendejé yo me apendejé fíjate que estoy bien chido que nunca hicimos un back to the game de gears 2 definitivamente un back to the game un hasta bueno de game porque la neta si yo considero porque aparte de que jugaba con drag cuando tú no podías jugábamos con otros wey y la neta me cae más que de los mejores la neta de gears 2 no sé de los demás es que era mucha banda al final de cuentas perdón era mucha banda del gears 2 es que te menciono chenguito adan mocona en ese entonces este krypter smells carciniega el líder dragón de puerto no 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 el balboa este éramos fácil éramos una comunidad fácil como de 15 wey estaba bien padre la neta yo la neta en toda mi historia de videojugador bueno digo ahorita bueno pero toda mi historia de videojugador ninguna como lo que nos dio el 360 porque se hizo como una comunidad en línea y la neta jugábamos y yo jugaba y me invitaban a ustedes a jugar y cámara vamos y se hacía pinche desmadre te acuerdas cuando trajimos las consolas cabrón no es más el tema en el último gears creo que fue en el gears 4 poder si no me dejaron sin poder le dije poder tengo todavía tengo agregado al krypter tú conocerás al krypter de aquella época es de los de aquella época digo wey lo he invitado a jugar pero no se une digo ahorita que tengo la posibilidad en ese entonces podías activar la cuenta de poder latino que no tiene Xbox Live Ball pero con mi cuenta la podía activar digo a ver invítalo así wey o sea le dije yo lo he invitado wey y me manda la chingada wey o sea no me contesta la respuesta de jugar conmigo digo a ver invítalo tú y no me dejará mentir el poder latino lo invitó y se unió de volada así de ay joder tu pinche cola ¿no? ¿quién era el que habla de ya wey ¿cómo estás? ¿todo bien? el yokos el yokos el legendario yokos entonces en ese entonces jugamos una vez en línea porque poder vino de rápido le dije vamos a jugar la historia y jugamos la historia y ya nos quedó un poquito de tiempo y dijo vamos a jugar unas partidas en línea fue cuando le dije este wey nunca juega conmigo invítalo tú y si no me chinga wey hablando del krypter el krypter el krypter que es aquí también de la metrópoli y hasta la fecha lo tengo agregado wey y conmigo no juega wey ni él me eliminó bueno yo sé que poder era el mejor pero el otro que era el líder dragón los mejores no yo creo que el yokos yokos knicks si hablamos de gears 2 yokos knicks poder y de ahí el quien quiera si quieres el líder había un existía un trío que si era prácticamente imparable que era el yokos el rpg y yo digo no es por darme las de mucho pero regularmente rpg y yokos casi nadie jugaba con ellos o sea de los que todos conocemos krypter el smell el dragon el soul crying casi nadie jugaba con ellos no sé por qué pero yo cuando me unía con ellos prácticamente era partida que jugaras partida que ganabas y la neta yo lo reconozco yo siento que que contra ellos dos yo era el más pendejo la neta el yokos y el rpg si eran cabrones neta wey muchas yo creo que la mayoría de las veces a mi me mataban en putita o más bien ya cuando mataban a nuestro líder regularmente a mi me chungaban este luego luego y esos weyes eran los que ganaban las partidas había veces en las que no me mataban no pero este yo siento yo siento que yo era el más pendejo de los tres wey pero ese tío si estaba muy cabrón wey estaba muy cabrón wey así tal cual cabrón cuando jugábamos toda la banda es que sabes cuál era el pedo wey yo creo que era tanto tanto ego yo creo que era eso tanto ego que todo el mundo quería sentirse muy vergas que no jugábamos en equipo y lo que tenía yo junto con rpg y el yokos era que hacíamos un equipo wey sabes que vamos a hacer esto vamos a hacer otro vete a por las ganadas wey no quédate aquí wey quédate aquí protégeme cúrame wey o sea era una estrategia vamos a quedarnos aquí que solitos se entreguen es que él no jugaba con nosotros wey precisamente o sea no sé por qué primero por los horarios era raro que se no era el amigo del yokos es que se me fue su nombre si era muy amigo del yokos es que ya lo eliminé de mis contactos era creo que su cuñado no ándale ese wey oye poder no sé si te lo he contado a draco y ya se lo he contado si creo que era su cuñado si si ya lo borré wey lo borré también porque era se volvió muy elitista entonces este si si ya sé quién es no me acuerdo si me acuerdo el nombre se los digo pero poder algo me pareció que era según tú el más débil de esos tres que acabas de mencionar me acuerdo ahora una anécdota ya se lo conté a dracon no sé si a ti que un día están jugando gears 2 y llega mi esposa y me queda se me queda viendo y me dice oye mi amor como es que ya ven que le sabes ya ven que te la rifas y todo eso y me la queda viendo y así como de película digo oye gordita si supieras que soy el más débil de todos nuestros y se quedó ah no mames así como de de pinche serie no así de eres bien fuerte no pues la neta soy el más débil y pues si yo me acuerdo que era de los más en gears 2 era de los más pendejos yo también me considero el más pendejo pero pero este yo creo que tú y yo hacemos como que éramos como que el paro o sea como por ejemplo es que era el guardián teníamos al líder y a lo mejor tú y yo el más jugado de nosotros cuál era guardián guardián entonces éramos es que por ejemplo poder latino yo cosas y esas güeyas era de pues yo voy a matar a su líder era la estrategia y los más pendejos es de ustedes se van a quedar la resistencia los guardaespaldas del líder entonces nos quedábamos y no importaba cuántas veces nos mataban yo me quedé acostumbrado a eso por eso hasta la fecha si me matan mucho a mí me valió y hay gente que ah no mames güey por qué me matan me mataron y la chingada pues por pendejo al final de cuentas si te matan no es culpa mía de los demás entonces yo me quedé acostumbrado a eso de que les decía váyanse a matar a su líder que eran los vergas estos güeyes poder latino y el chocos y yo me quedo a defender al líder no me importa que me mate pero el chiste es que no maten a nuestro líder y creo que tú también haces lo mismo sí claro entonces por eso también como que dicen ah no dejamos a nuestro líder tan pendejo porque estos güeyes perdón sin ofender en su nivel de pendejes van a defender con su vida al líder entonces esos güeyes se sentían libres de decir me puedo tardar el tiempo que quiera pero sé que estos güeyes no van a dejar solo a nuestro líder por eso también yo siento que nos apreciaban por ese lado siento es mi percepción y la parte para mí era muy divertida porque me acuerdo que en Jacinto había una parte donde era como una especie de túnel donde tú entrabas obviamente me acuerdo que agarrita pues quien entra porque había podido su resistencia dentro de ese túnel y ya se fue no me acuerdo no, poder no creo ni yo porque yo lo vi y dice yo entro primero para tratar de quitar todas sus tramas porque no se salían de ahí y van entrando y sale hecho pedacitos así pasa así hasta la fecha pasa pero bueno yo creo que es momento de decirles a todos ustedes y a los que nos están viendo que vamos a hacer una pausa para hacer un video como tú dijiste una taberna del gamer hablando de puro Gears 2 ¿les parece poder? perfecto me parece muy bien definitivamente es algo que a mí me gusta porque Gears 2 fue un juego que la neta creo que hay muchas anécdotas barcó un antes y un después por lo menos yo desde mi punto de vista en todos nosotros pues dale pues yo digo para ya despedirnos digo falte yo de mencionar mis consolas pero es cierto ¿no? pero pero no importas pero no importas nada de cuentas esa gente es que nos trabamos con Gears 2 no hay pedo no hay pedo yo creo que al final de cuentas hay más tiempo que vida y aquí al final de cuentas mira es que al final de cuentas yo entiendo que poder y tú tienen sus tiempos sus trabajos y yo al final de cuentas puedo agarrar un día yo solo y decir yo jugué tal con solo la chingada pues es lo de menos yo estoy aquí al frente del canal pero pues aquí al final de cuentas la opinión es tanto de poder como la tuya entonces estuvo chido en este apartado y pues que les parece si nos despedimos porque ya llevamos una hora arriba de una hora y media madres si ya vámonos ya vámonos pues bueno vamos a despedirnos ahí están las las redes sociales denle like suscríbanse y activen la campanita de notificaciones tanto en la taberna del gamer como en youtube ¿sabes mi chiquito chinguito? así es nos vemos chavos gracias por esto fue yo siento que fue la taberna del gamer classic más larga más larga de la historia con los clásicos síganos en nuestras redes sociales suscríbanse denle like todas estas payasas que ustedes ya se las saben síganos en nuestro día más de más videos porque la comunidad de gamers se ha expandido y muchísimas gracias así es gracias mi querido poder latino no no pues gracias a toda la manita que nos ve este en este especial ¿no? porque pues si ya ya hacía más de un año que no pasaba esto así es y pues bueno nos volvimos a juntar otra vez y pues bueno si les gustó pues chido ¿no? y si no pues me vale madre chingen a su madre muy bien yo soy Draco gracias ya dije lo que tenía que decir y pues al chile chile al chile al chile al que le guste pues atásquese ¿no? yo soy Draco nos vemos en la próxima y felices huevos morros nos vemos pronto en nuestra taberna del gamer ¿les parece? al fin y al cabo ya habría abierto los bares y todo y al menos si no está chinguito porque luego se va de viaje pues haremos una taberna del gamer con poder latino así es excelente pues ya van chicos nos vemos a la próxima y bye bye morros gracias por acompañarnos en nuestra taberna del gamer bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima